Los rastros militares para la prensa, la vida de la ilegitiva para la pensión. Hoy convocamos esta rueda de prensa para hacer una nueva convocatoria en pro de unas pensiones públicas dignas. Porque entendemos todavía que ni el resultado de las elecciones en estos momentos no garantiza que nuestras reivindicaciones sean atendidas. De ahí el compañero y la compañera van a leer un comunicado en el que de alguna forma nos reafirmamos en nuestros planteamientos y hacemos una convocatoria para el próximo sábado, día 11, a las 6 de la tarde en la Plaza del Castillo. Las y los pensionistas nos reafirmamos en nuestras exigencias de mejorar las cotizaciones de manera sustancial. Porque incrementar las cotizaciones sociales contribuye a garantizar el sistema público de pensiones. Así se demuestra con las medidas tomadas en los últimos meses que, aunque insuficientes, han aumentado las cotizaciones a la Seguridad Social en el primer trimestre de este año en un 6,5%. Esto nos reafirma en las exigencias de mejorar las cotizaciones de manera sustancial y de transferir a los presupuestos los costes de política de empleo y los gastos no inherentes a las pensiones. Solo acabando con el fraude empresarial de 2.000 millones de horas anuales trabajadas y no cotizadas, habría dinero más que suficiente para garantizar el sistema público de pensiones de manera definitiva. Además, pedimos que los partidos y el conjunto de instituciones asuman los compromisos de incrementar hasta 1.200 euros el salario mínimo anteprofesional de políticas efectivas de creación de empleo y de calidad y el reparto y reducción del tiempo de trabajo. Garantizar unas pensiones públicas dignas no es un problema económico, es un problema de decisión política, de voluntad, y ésta se demuestra más allá de discursos en compromisos firmes que hagan que en la legislatura que va a comenzar las cosas cambien de manera definitiva. Conocen nuestras reivindicaciones, no queremos palabras, exigimos compromisos. Garantizar una pensión mínima de 1.080 euros no es solo una responsabilidad del Gobierno de Madrid. El Gobierno de Navarra tiene capacidad para garantizarla a través de sus facultades recaudatorias y redistributivas, asumiéndola en los presupuestos de Navarra. Hoy las movilizaciones de las personas pensionistas y las mujeres son para muchas instituciones y partidos un problema. Saben que lo que pedimos es justo y razonable, y que mientras ellos están al servicio de los más ricos, nosotras y nosotros queremos que todas las personas, mediante un reparto tiquitativo de la riqueza, podamos acceder a unas condiciones de vida dignas. Saben que los sistemas privados de pensiones, se llamen mochilas austríacas, entidades de previsión social, EPSVs, planes de empresa, no son ninguna garantía de futuro. Y está demostrado que ni el pacto de Toledo ni el diálogo social han garantizado un sistema público de pensiones dignas. Nosotras y nosotros sabemos que la movilización es nuestra mejor garantía para conseguir nuestros objetivos. Hemos superado con notable la movilización de abril. Vamos a superar la del 11 de mayo con sobresaliente. Y en otoño, si nuestras reivindicaciones no son atendidas, vamos a sacar definitivamente un 10 sobre 10. Recordar finalmente nuestro compromiso de concentrarnos cada lunes a las 12 frente al ayuntamiento como recordatorio permanente de nuestras justas reivindicaciones también en verano. Porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! Gracias.